¡Llamando a los ponis Pegaso! ¡Junto esta noche! Junta obligatoria para todos los Pegasos de Ponyville. ¡En la biblioteca esta noche! ¡No sean mesias como mulas! No es ofensa. Para nada. ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Busquen lugar! ¡Tú también, Fluttershy! ¿Qué esperas? ¡Entra! ¡Mi Little Pony! ¡Hasta que su magia me quisieron dar! ¡Aventuras y inversión! ¡Es fuerte y fiel! ¡De gran corazón! ¡Ser amable! ¡Es la solución! ¡La magia lo hace aún mejor! ¡Porque es mal! ¡Mi Little Pony! ¡Siempre habrá una gran amistad! ¡Cada ser viviente depende del alimento vital del agua de lluvia! ¡Y de Cloudsdale depende el suministro de nubes de lluvia para cada rincón de ecuestria! Pero se preguntarán, ¿cómo reúne Cloudsdale toda esa agua extra? ¡Por el poder del Tornado! ¡Así es! Pegasos que impulsan el poder del Tornado. Un equipo de Pegasos combinan el poder de sus alas para crear un Jumbo Tornado. Con suficiente fuerza para extraer agua de la reserva local y canalizarla directamente hasta Cloudsdale. Recuerden, Pegasos, su Jumbo Tornado debe alcanzar un mínimo de 800 alas de fuerza para llevar esa agua hasta Cloudsdale. Así que la próxima vez que se pregunten de dónde viene toda esa agua de lluvia extra, no lo olviden. ¡Ay, no! ¡Qué pasa, Luz! ¿Qué documental es este? Ah, ¿intermedio? Bien, esta es la cuestión. Glottershy al máximo. Vigió nuestra propia reserva en tierras altas como fuente de agua de lluvia para toda ecuestria. ¿Y saben lo que significa? Quiere decir que depende de los Pegasos de Ponyville llevar esta agua hasta Cloudsdale. Además, es Miss Fire. Capitán de los Wonderballs supervisará el transporte de agua y registrará la velocidad del viento de nuestro Tornado. El año pasado, Chewadelfia rompió el récord de velocidad de viento con una máxima de 910 alas de fuerza. Pero podemos mejorar eso. Alcanzaremos una velocidad máxima de más de mil. ¡Ay, me encantó! Solo, si cada Pony entrena con todo su esfuerzo para aumentar sus alas de fuerza. Espero que solo te hayas atragantado, Thunderlane. Ningún Pony se enfermará bajo mi mando. Entonces, ¿entrenaremos duro? ¡Sí! ¿Vamos a ser fuertes? ¡Sí! ¿Vamos a ser rápidos? ¡Sí! ¿Romperemos el récord? ¡Sí! ¿Quién me apoya? ¡Fluttershine! ¡Estira esas patas, Flitter! ¡Buena flexibilidad, Cloud Chaser! Demasiada flexibilidad, Blossom Ford. ¿Alguien le puede dar un casco a Blossom? ¡Quiero un galope más rápido, Thunderlane! ¡Buen paso, Silverspeed! ¡Sigan así! ¡Necesitamos todas las alas de fuerza posibles para romper ese récord! ¡Sí! ¡Buen trabajo, ponis! Todos los ponis, excepto Fluttershy. ¡Fluttershy! ¡Sé que estás ahí! Estás evitando la labor del tornado y quiero saber por qué. ¡Fluttershy, abre! ¡Achú! ¡Hola, Rainbow Dash! ¡Fluttershy! ¿Qué te pasó? Ah, creo... Creo que tengo... Viruela Pony. Lo siento. Lo siento. En serio, quería ir a entrenar hoy, pero... Esta Viruela Pony realmente me dejó exhausta. ¡Achú! ¡Ay, pobrecilla! ¿Sabes? Solo hay una cura para la Viruela Pony. Lo sé. Descansar y... ¡Agua helada! ¡Esas manchas están desvaneciendo! Ah, ¿sabes? De repente me... Me empiezo a sentir mejor. Iré a quitarme esta bata y... ¡Au! ¡Ay, mi ala! Esta herida. No podré volar después de... ¡Aaah! ¡A la herida! ¿Ah? Deja de estar jugando, Fluttershy. Tienes mucho que entrenar. Amiga, ¿qué es lo que te pasa? Pues... Es que... Ah, pues... ¡Oh, Rainbow Dash! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo volar! ¿De qué estás hablando? La semana pasada te lanzaste en picada para evitar que un pequeño polluelo cayera al suelo. Pero eso fue diferente. Esa fue una emergencia. Toda esta cuestión del tornado es como una presentación. Y tú sabes cuánto odio presentarme frente a los demás. ¿Recuerdas el campamento de vuelo? No podía galopar fuerte ni volar rápido. No con todos los ponis mirándome. ¡Eso no estuvo tan mal! Tienes razón, Rainbow Dash. ¿No estuvo mal? ¡Estuvo horrible! ¿Ahora? Los otros ponis se burlaban de mí. Y mucho. Fluttershy, Fluttershy, Fluttershy no sabe volar. Fluttershy, Fluttershy. No puedo arriesgarme a esa clase de humillación otra vez. ¡Olvida eso, Fluttershy! ¡Este no es momento de...! Digo, con confianza o sin confianza. Necesitaré a cada Pegaso para romper el récord. ¡Incluyéndote! Necesito todas las alas de fuerza que pueda conseguir. No lo creo, Rainbow Dash. Gracias de todas formas. ¡Espera! Lo haré. ¿Lo harás? Lo haré. ¿Estás dispuesta? Estoy dispuesta. ¡Ganguil! ¿Qué hace esta máquina exactamente? Esto es un anemómetro. Mide la velocidad de aceleración y la traduce en alas de fuerza. Así calcula su potencial acumulativo de H2O antigravitacional. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué hace esta máquina exactamente? Les dice qué tan rápido vuelan y qué tan fuertes son sus alas. Ah, ah, ok, sí. Por supuesto. ¿Eres tú otra vez, Thunder Lane? Por favor, debemos tener un entorno libre de gérmenes. Yo no fui. Fue Blossomford. ¡Descuida, Twilight! Thunder Lane solo prepara una excusa para pasar el día del Tornado en la cama. ¿Por qué no vienes aquí a hacer la primera prueba de vuelo, Thunder Lane? Tenemos 9.3 alas de fuerza. ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Excelente! ¡Sí! Nada mal, nada mal. ¡16.5 alas de fuerza! Ahora, escuchen. Si cada uno puede aumentar al menos a 10.0 alas de fuerza para el fin de semana, impondremos un nuevo récord de velocidad de Tornado y seremos los número uno. ¡Sí! ¡Número uno! ¡Sí! ¡Número uno! Impresionante. ¡Flödershye! ¡Tu turno! ¡No es que el no sabe volar! ¡Sí! Dile. No, tú dile. No, tú. ¡Buen trabajo, Fluttershy! Lograste un... Un... Punto 5. ¿Punto 5? ¿Eso no es menos que uno? ¡Lottershy! 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 ¡No sabe volar! ¡Lottershy! 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 ¡No sabe volar! ¡Lottershy! 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 ¡Espera! Unos tontos se burlaron de ti y te dio pánico escénico. Gran cosa. No vas a renunciar solo por eso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero te necesito! Lo siento, Rainbow Dash, pero no tengo el valor por ahora. Gracias, pero... temo que un par de bellotas no resolverán mi gran problema de vuelo. Lo intenté, pero... ¿debieron ver a esos ponis burlándose de mí? Yo sé que es importante tener confianza en mí misma. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que recuerdo! El río crecía... ...y estabas asustado. ¡Sí! Yo te dije que jamás te rindieras... ...y que creyeras en ti mismo. Tienen razón, amigos. No debo rendirme. Voy a aumentar mi confianza y les demostraré a todos que soy buena voladora. ¡Una excelente voladora! Yo te quedé. ¡Una excelente voladora! Yo te quedé, no. Y yo te quedé. Yo te quédé. Yo te quedé. ¡Gracias! Fue maravilloso, Flitter. Mucho mejor que ayer. ¡Esto es fabuloso! ¡Vamos a apostar ese récord! ¿Qué dice? ¿Te parece que hablo como ella? ¿Qué es eso? ¿2.3? ¿2.3? ¡Debe haber algún error! Trabajé muy duro. Fluttershy es una gran mejoría. ¡Lo hiciste increíble, Fluttershy! No, no es cierto. Creí que había superado mis nervios, pero todavía me dominan. No hay forma de que obtenga un 10.0 de alas de fuerza mañana. ¿Y qué si no obtienes un 10.0? ¡Todo punto cuenta! ¿Cómo te sentirías si todos obtuvieran un 10.0 de alas de fuerza y tú obtuvieras un 2.5? De hecho, solo fue 2.3. ¡Au! Bueno, me sentiría... ¡Exacto! ¡Humillada! Lo siento, Rainbow Dash. ¡No puedo hacerlo! Descuida, Rainbow Dash. Tienes muchas alas de fuerza para el Tornado. Podrás elevar mucha agua hasta Cloudsdale. Si tan solo hubiera una forma de subirle el ánimo a Fluttershy. ¿Estamos listos para hacerlo? ¡Mira! ¡Thunderline perezoso! ¿Dónde está? Ha intentado huir de la labor del Tornado todo el tiempo con su tos falsa. ¡Rumble! ¿Dónde está tu hermano holgazán? Tiene resfriado de plumas. Está en el hospital de Ponyville. Pero no es el único. A ver, con esos ocho Pegasos enfermos de resfriado de plumas... ¡Ay, no! ¡No me digas que no podremos romper el récord de velocidad! Claro que no. Tal vez no tengas suficientes alas de fuerza para crear un Tornado que eleve el agua hasta Cloudsdale. Bueno, ¿empacamos? No, claro que no. Olvida el récord. Cloudsdale aún necesita agua. Muy bien, Pony's. Demos toda nuestra fuerza. Cuando suene el corno, despegamos. ¿Llegarán a ochocientas alas de fuerza? ¡Eso espero! ¡Ciento cincuenta alas de fuerza! ¡Doscientos cincuenta alas de fuerza! ¡Quinientas alas de fuerza! ¡Ya son cietecientos cincuenta alas de fuerza! ¡Krylight! ¡No eres Shy! ¿Qué estás haciendo aquí? Supuse que si no podía ayudar a Rainbow Dash con el Tornado, lo menos que podía hacer era brindar apoyo moral. ¡Sí lo necesita! Considerando que ocho Pegasos se enfermaron de resfriado de plumas. ¡Ay, no! ¡Qué terribles noticias! ¡Qué terribles noticias! ¿Estás herida? ¡Tú es bien! Estuvieron muy cerca del mínimo de ochocientas alas de fuerza. Lo siento, Rainbow Dash. ¡Lo intentaremos otra vez! ¡Pero ya llevaste a tu equipo al límite! Si se separan, algún poni podría salir herido. Deberías renunciar. No es seguro. ¡No! ¡Una vez más! ¡Tengo que saber que lo dimos todo! ¡Si voy a caer, voy a caer volando! ¡Vamos, ponis! ¡Hagamos que ocurra! ¡Sí! ¡Vamos a lograr! ¡Sí! Muy bien. Aquí vamos. ¡Ciénralas de fuerza! ¡Doscientas! ¡Quinientas! ¡Permanezcan en posición! ¡Van de esas alas! ¡Más rápido! ¡Setecientas! ¡Setecientas cincuenta alas de fuerza! ¡Wow! ¡Se separaron justo después de esto! ¡Ay! ¡Estoy muy nerviosa para ver eso! ¡Vamos! ¡Solo un poco más fuerte! ¡Puedo ver que el agua comienza a subir! ¡Setecientos noventa y cinco! ¡Están muy cerca! ¡Noroshai! ¡Te necesitan arriba! ¡No voy a hacer la diferencia! ¡Tú puedes hacer la diferencia! ¡Mis míseras 2.3 alas de fuerza! ¡Aún son muy pocos! ¡Se quedaron en setecientos noventa y cinco! ¡No sé si tengan más fuerza! ¡Hazlo por ecuestria! ¡Hazlo por Rainbow Dash! ¡Hazlo por ti misma! ¡Hazlo por ti misma! ¡Se está moviendo! ¡Lo está logrando! ¡Setecientos noventa y ocho! ¡Revasó su mejor marca de alas de fuerza! ¡Flothershide! 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 ¡No sabe volar! ¡Flothershide! ¡Flothershide! ¡No! ¿Qué fue eso? Creo que era... ¡Flothershide! ¡Los logró! ¡Los logró! ¡Todos lo lograron! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Wooow! ¡Amiga, tranquilízate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo logramos? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Tú lo hiciste! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Fluttershy! ¡Fue increíble! Sí, no lo habríamos logrado sin ti. ¡Buen trabajo, Rainbow Dash! Tal vez no fijaste un nuevo récord, pero mostraste muchas agallas. ¡Gracias! Pero, si quieres hablar de agallas, entonces felicita a mi voladora número uno, Fluttershy! ¡Una ovación para Fluttershy! ¡Fluttershy! 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 ¡Si sabe volar! Querida Princesa Celestia, a veces, una siente que tiene muy poco que ofrecer para marcar la diferencia. Pero hoy, aprendí que la contribución de cada pony es muy importante, sin importar lo pequeña que sea. Si mantienes la frente en alto, das lo mejor y crees en ti misma, todo puede pasar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.